El Hijo Pródigo En un lugar al que antes hemos venido, o mejor dicho, hemos venido parcialmente, es Getsemaní. El huerto de Getsemaní está aquí arriba, muy cerca, a 50 metros, 100 metros, a un tiro de piedra, dice el Evangelio. Como pueden ver, está el ingreso a la así llamada Gruta de la Traición. En esta gruta, según refiere la tradición católica, aquí estaban los discípulos durmiendo, hacía frío. Al inicio de la primavera en Jerusalén hace frío, en la noche mucho frío. Aquí se quedaron los discípulos, aquí se durmieron, mientras Jesús subió al huerto. Nos ha parecido importante celebrar hoy aquí la Eucaristía por la figura del Padre, por la figura del Hijo Pródigo que abandona al Padre, que lo traiciona, y por la figura del hermano y de los hermanos. Estamos en el corazón de la Eucaristía, estamos en el corazón de la vida íntima de Dios, y en el corazón de la vida íntima de la Iglesia, el amor, el sacramento del amor, el sacramento de las relaciones entre nosotros y de nosotros con Dios. Vamos a entrar brevemente, y en esta gruta hay restos arqueológicos de diversos periodos de la historia de Jerusalén, relativos precisamente a la traición, a la oración de Jesús en Getsemaní, y dice Getsemaní, significa una prensa de aceite, ya la hemos visto, la prensa del aceite, y aquí había una prensa de aceite, eso significa Getsemaní, el lugar de la prensa del aceite, es donde Jesús también fue prensado y donde de su voluntad manó nuestra salvación. Vamos a pasar a la gruta de la traición, y vamos aquí a celebrar la Santa Eucaristía. Gracias por ver el video. 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 En aquí cantaba mi sonor, anunciando al rey de la canción, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Con un amigo sal, concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción, ir desde mi corazón, darte el honor. Me desperté escuchando una voz frente a vos, oigo aquí sin palabras, anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Un amigo sal, concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción, ir desde mi corazón. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción, ir desde mi corazón, darte el honor. Darte el honor. Darte el honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que reconcilias a los hombres contigo por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Josué En aquellos días, el Señor dijo a Josué, Hoy os he despojado de lo propio de Egipto. Los israelitas acamparon en Huigal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron el fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved que bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved que bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved que bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo. Y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a él, recibamos la salvación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Me pondré en camino a donde está mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitó entonces, y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, Traed el ternero cebado y matadlo, Celebremos un banquete, Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, Cuando al volverse acercaba a la casa, Oyó la música y el baile, Y llamando a uno de los mozos, Le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano, Y tu padre ha matado el ternero cebado, Porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, Pero su padre salió e intentaba persuadirlo, Y él replicó a su padre, Mira, En tantos años como te sirvo, Sin desobedecer nunca una orden tuya, A mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos, Y cuando ha venido ese hijo tuyo, Que se ha comido tus bienes con malas mujeres, Le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, Tú estás siempre conmigo, Y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, Porque este hermano tuyo estaba muerto, Y ha revivido. Estaba perdido, Y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos peregrinos, Como diría mi madre, Nada más esto nos faltaba. Hemos venido hablando, De los santos sacramentos, Hemos venido contemplando, Durante días, La acción amorosa de Dios, Su providencia, Su plan de redención, Su deseo de acercarse a nosotros, Como el buen samaritano, Su deseo de consolarnos, Su deseo de redimirnos, Su deseo de restablecer nuestra dignidad, Como hijos suyos, Y nuestra relación, Como hermanos. La liturgia de hoy, Es maravillosa. La liturgia de hoy, Es un portento, De este amor, Y de esta providencia de Dios. Y el salmo, Lo acabamos de leer, Y de escuchar, Es casi un reto, Es casi un desafío, Gustad y ved, Que bueno es el Señor, Haced la prueba, Atreveros, Haced la prueba, De ver, Cuánto, Os ama Dios, Cuánto está dispuesto, A ser por vosotros, Por amor vuestro, Por vuestra salvación, Porque no se pierda, Ni una sola, De las ovejas, Que le han sido encomendadas, Hemos venido contemplando, El desierto, El éxodo, El tabernáculo, Y hoy nos encontramos, Con que el pueblo de Dios, Ya dejó el éxodo, Dejó el tabernáculo, No lo dejó el tabernáculo, No lo dejó, Ya entró, En la tierra prometida, Porque ya pasó, El río Jordán, Está en Gilgal, Y por primera vez, Va a comer, Del fruto de la tierra, Ya no va a comer el maná, Se cierra, Detrás, Del pueblo de Israel, Un capítulo, Gigante, El capítulo, De la esclavitud, El capítulo, Del extravío, En el desierto, Que se mereció, Por su desobediencia, A Dios, Y su desconfianza, De Dios, Entran, En la tierra prometida, Queridos hermanos, Ya hemos sido, Al río Jordán, Ya hemos recordado, Que, En donde fue, Jesús, A bautizarse, Para inaugurar, El bautizo cristiano, Ese mismo lugar, Ese lugar, Donde entró, El pueblo de Israel, Para conquistar, Jerico, Es decir, El lugar, De entrada, Del pueblo de Israel, A la tierra prometida, El lugar histórico, Repito, Dejando atrás, El éxodo, La esclavitud, Egipto, El faraón, Las plagas, Todo eso, Ese lugar, Es donde Jesús, Decide, Ir, Y bautizarse, O ser bautizado, Por Juan, Muy significativa, La coincidencia, Jesús no va a cualquier lugar, Por cualquier motivo, Jesús es Dios, Y va a hacerse bautizar, Ahí para decirnos, Que el bautizo, Es la verdadera, Puerta de entrada, A la tierra prometida, Que es la vida, De gracia, Queridos hermanos, Si la tierra prometida, Es esta tierra, Tan turbulenta, Y tan accidentada, Durante tantos siglos, No la prefiero, Si la tierra prometida, Es la vida de gracia, Que nadie me puede arrebatar, Si yo no quiero, Ni la espada, Ni la persecución, Ni la traición, Ni nada me puede arrebatar, Si yo no quiero, Esa tierra prometida, La deseo con todo mi corazón, Y eso, Es lo que, El evangelio, De san lucas, El evangelio, Del hijo pródigo, Nos recuerda hoy, Que hermosa, La reflexión, Que se hace, El hijo pródigo, Que profunda, Para nosotros, En nuestra peregrinación, De la gracia, En la peregrinación, De los sacramentos, ¿Cuántos jornaleros, De mi padre, Tienen abundancia de pan, La santa eucaristía, La compartir, La mesa, Con el padre, El recibir, Del padre, La fracción del pan, ¿Cuántos jornaleros, De mi padre, Tienen abundancia de pan, Queridos hermanos, No podemos, En este momento, De nuestra peregrinación, Tener, Una conclusión, Más hermosa, Y más profunda, El padre, Nos invita, A la casa, El padre, Nos invita, A la fraternidad, El padre, Nos invita, Al banquete, Porque quiere, Que vivamos, La vida de gracia, Quiere que vivamos, Esa filiación, Que nos donó, Por el cuerpo, De Cristo, En la cruz, Por la salvación, Que Cristo nos regaló, Podríamos hablar, Mucho de este tema, No quiero, No quiero alargarme, Simplemente, Quiero, Hacer, Hoy, Una invitación, Una invitación, Gigante, Queridos peregrinos, De nada, Serviría, Nuestra peregrinación, Si, No nos acercamos, A la mesa, De nuestro padre, Y si no recibimos, El pan, De la casa, De nuestro padre, Por eso, Quiero, Hacerles la invitación, Que Pablo, Nos hace hoy, Dejaros, Reconciliar, Con Dios, Quitad, Todas, Pereza, Todo, Resquemor, Toda, Falta, De confianza, Dios, Padre, Es misericordia, Dios, Padre, Es amor, Dios, Padre, Es perdón, Dios, Padre, No quiere nada, De nosotros, Más que nuestro bien, Cuando el hijo, Llega a casa, El padre, No le pide cuentas, No le dice, Cuanto te gastaste, Donde perdiste, Todo el dinero, Mi fortuna, La que yo hice, Y que tú solamente, Disfrutaste, Donde quedó, No le dice, No le dice nada, El padre, El padre, Quiere que vista, El vestido, De la familia, Que tenga, El anillo, De la casa, Que se siente, En la mesa, Que coman, Que disfruten, Que gocen, Porque es la única, Intención, Que Dios tiene, En su corazón, Respecto de nosotros, Todo esto, Viene de Dios, Que por medio, De Cristo, Nos reconcilió, Consigo, Y nos encargó, El servicio, De reconciliar, Quisiera yo, Dirigir una palabra, A mis hermanos, Sacerdotes, Si acaso, Me están escuchando, Algunos sacerdotes, Que maravilla, Poder ser, Esos ministros, De la reconciliación, Dediquémosle, Tiempo a la reconciliación, Abramos nuestro corazón, El nuestro, Personalmente, A la reconciliación, Al perdón, Y para eso, Y por eso, Tener empatía, Con nuestros hermanos, Hace unas semanas, Meditábamos la tentación, Las tentaciones, En el desierto, Y en mi comunidad, Tuvimos una reunión, Hermosa, Y pensábamos, Desde el punto de vista, Pastoral, La actitud, De los sacerdotes, Respecto a los pecados, A las debilidades, A las tentaciones, Y recordábamos, Lo que dice, La imitación de Cristo, No seas desabrido, Con el que está, Entra en la tentación, Ya está sufriendo, Está sufriendo mucho, Consuélalo, Apóyalo, Anímalo, Acércalo, Quisiera yo pues, Invitar a mis hermanos sacerdotes, A que mostremos, El rostro amoroso de Dios, Que seamos ministros, De la reconciliación, Con Dios, Y con los hermanos, Que maravilla, Si en este momento, De nuestra peregrinación, Todos y cada uno, De nosotros, Decidiéramos de verdad, Tomar el camino, De nuestra reconciliación, Con Dios, De aceptar el reto, De la reconciliación, Con Dios, Y con nuestros hermanos, Entonces, Si, Que la gracia de Dios, Va a triunfar, En nuestras vidas, Entonces, Si, Que gozaremos, De todos los frutos, De la gracia de Dios, Entonces, Si, Que podremos acercarnos, Como hermanos, A la mesa, Y verla presidida, Por nuestro Padre Dios, Y vivir en fraternidad, En comunión, En gozo, Que así sea, Así sea, Renovemos ahora, Nuestra fe, Recitando el credo, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa, Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin, Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas, Creo en la Iglesia, Que es una, Santa, Católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro, Amén. Queridos hermanos, En este lugar, En que Jesús, Se dirigió a su Padre, Lleno de confianza, Lleno de obediencia y de amor, Lleno de humildad, Y le llamó a Abba, Dirijamos también nosotros, Nuestras peticiones al corazón de nuestro Padre Dios. Padre, Te pedimos por la reconciliación, De todos los seres humanos, Contigo y entre nosotros, Para que reine la paz y la justicia en el mundo, Y vivamos en concordia y en armonía, Roguemos al Señor. Padre mío, Escucha mi corazón. Padre, Te pedimos para que, Como nos invita hoy el Salmo, Nos atrevamos a gustar y a ver qué bueno eres, Cuánto nos amas, Cuánto nos perdonas, Cuán profunda es tu misericordia para con nosotros. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Padre mío, Escucha mi corazón. Padre, Te pedimos por la paz en el mundo, Salva al mundo de la guerra, Del odio, Del odio, De la violencia. Arranca de nuestros corazones la maldad, Que nos lleva a herir a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Padre mío, Escucha mi corazón. Padre, Mientras vamos terminando los sacramentos de la iniciación cristiana, Te pedimos que nuestro corazón se mueva verdaderamente a la conversión, Que es lo mismo que moverse al amor a ti, Sobre todas las cosas, Y a nuestro prójimo, Como a nosotros mismos. Oremos al Señor. Padre mío, Escucha mi corazón. Padre, Líbranos de comportarnos como el hijo de la parábola del hijo pródigo. Que seamos magnánimos en nuestro corazón, Y que nos alegremos por aquellos que vuelven al redil, Y que los apoyemos y les creamos. Roguemos al Señor. Padre mío, Escucha mi corazón. Padre, Te pedimos por los que sufren, Especialmente por los que no tienen pan. Socórrelos en sus necesidades. Roguemos al Señor. Padre mío, Escucha mi corazón. Padre, Te pedimos por aquellos, Que hoy por hoy no pueden acercarse a la Eucaristía. Allánales el camino. Ilumínales la conversión. Apóyalos en su determinación, De volver a tu mesa sagrada. Roguemos al Señor. Padre mío, Escucha mi corazón. Escucha, Padre, Las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Míranos como a tus hijos. Ayúdanos a vivir como hermanos, E hijos tuyos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Con elevamos la oración, con el alzar de nuestras manos, levantamos el corazón. Con la luz que nos ilumina, que recibimos como don. Con la plegaria como alas, levantamos el corazón. Haz que la senda de la vida, la recorramos con amor. Y a cada paso del camino, levantemos el corazón. Cuando sembramos esperanza, cuando regamos con dolor. Con las gavillas en las manos, levantemos el corazón. Amén. 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 Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Patriarca Pierre Batista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Puede ser que los vientos arrecen, puede ser que la orilla se aleje una vez más, puede ser que las olas me cubran. Y sienta que el barco se hunde Pero aquí en la tempestad Junto a mí tú vas Y aunque duermas No voy a naufragar Confío en ti Tú sabes cuándo hay cómo actuar Tú podrás calmar el mar Y las horas te obedecerán Confío en ti Tú eres la seguridad Que no defraudará jamás Sé que siempre estás junto a mí Confío en ti Puede ser que parezca imposible Puede ser que me sienta incapaz De continuar Puede ser que te escuche llamarme Para caminar sobre el agua Solo a ti quiero mirar Tú me puedes levantar De tu mano es posible caminar Confío en ti Confío en ti Tú sabes cuándo hay cómo actuar Tú podrás calmar el mar Y las olas te obedecerán Confío en ti Tú eres la seguridad Tú eres la seguridad Que no defraudará jamás Sé que siempre estás junto a mí Confío en ti 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 Oremos. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo. Ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti, y aprendamos a amarte de todo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mis queridos peregrinos, llegamos a un domingo más de nuestra peregrinación. El tiempo sigue pasando. Estamos inmersos en la contemplación del sacramento y del misterio de la Eucaristía. Quiero dirigir ahora un pensamiento de agradecimiento muy grande a los padres franciscanos. No lo he mencionado antes, pero nos han permitido horarios especiales, momentos especiales, lugares especiales, para nuestras peregrinaciones, no solamente esta. Y por eso quiero hacer un reconocimiento público y una estima muy grande por la obra que han hecho de mantener estos santos lugares para nosotros. Pidamos mucho a Dios para que sigamos nuestra peregrinación y siga aumentando en nosotros la gracia de Dios. Que Dios los bendiga. Nos amaste hasta el extremo, no quisiste separar tu corazón de mi pequeño corazón. Hecho hombre, decidiste acompañarme y por mí tú te entregaste hasta la muerte en esa cruz. No quisiste separarte de mí, tú dijiste que estarías con nosotros cada día. Y ahora estás aquí, ahora estás aquí, ahora estás aquí. Eres tú Jesús, el pan de vida. Eres tú Jesús, Eucaristía. Eres tú Jesús, el pan de vida. Eres tú Jesús, el pan de vida. Para transformar mi vida. Para transformar mi vida puedo saborear el cielo, es la comunión. Quiero ser uno contigo, ser sagrario y templo vivo. Adorarte y ser testigo de tu amor. Tú dices. Amén. Gracias por ver el video